Doctor Miguel Guetta Hoy yo muero con mi ilusión, perdedora soy, te vas de mi lado Ya tomaste tu decisión, mataste mi amor, tu me has olvidado Tu echaste a un lado mi amor, hoy todo ya está consumado Heriste a mi corazón y mi alma se encuentra sangrando Heriste a mi corazón y mi alma se encuentra sangrando Adiós amor, vete que así lo quisiste, déjame que yo así triste Vivo en el mundo mejor Adiós amor, vete que así lo quisiste, déjame que yo así triste Vivo en el mundo mejor Echaste a un lado mi amor, hoy todo ya está consumado Tu heriste a mi corazón y mi alma se encuentra sangrando Tu heriste a mi corazón y mi alma se encuentra sangrando Dice Beatriz y María Angélica en un solo corazón Prefiero llevarme el dolor, olvidar tu amor, a vivir llorando Penar y penar es tu amor, lo juro por Dios, mejor terminamos Prefiero llevarme el dolor, olvidar tu amor, a vivir llorando Penar y penar y penar y penar es tu amor, lo juro por Dios, mejor terminamos Yo creo que olvidar de mi amor, soltar ese amor que he ligado Otro me entregará su amor, que el amor ya tiene enligado Adiós amor, vete que así lo quisiste, déjame que yo así triste Vivo en el mundo mejor, años amor Vete que así lo quisiste, déjame que yo así triste Vivo en el mundo mejor, yo creo que olvidarte en mi amor Soltar ese amor que he ligado, otro me entregará su amor El amor que a ti he mendigado, echaste a un lado mi amor Hoy todo ya está consumado, heriste a mi corazón Y mientras me vuelvas agrando, yo creo que olvidarte en mi amor Soltar ese amor que he ligado